Hola profesores, ¿cómo les va? Bueno, como les había dicho, esto es para dejarles un pequeño vídeo con un recorrido de cómo usar Screencast-O-Matic, por si les quedó algo que no se acuerden para hacer un recordatorio de lo que vimos en el taller. Estamos en la página de Screencast-O-Matic, como pueden ver, tenemos una nueva versión beta que es la número 2, entonces esa es la que bajamos. Igualmente pueden bajar la versión 1 que también todavía se puede utilizar y básicamente trabajan de la misma manera. También podemos hacer un trabajo online, digamos, podemos grabar con la herramienta online, pero eso no lo vamos a ver, si quieren investigarlo por ustedes mismos pueden hacerlo. Entonces vamos a la Screencast-O-Matic, bajamos la versión 2, la beta, yo ya la tengo bajada, como ven acá en mis aplicaciones podemos ver que tengo las dos versiones y podemos trabajar con cualquiera de las dos, podemos bajar las dos versiones si queremos. Entonces vamos a trabajar con la número 2, que es la más nueva, recordemos que vamos a usar la versión gratuita con un máximo de 15 minutos de grabación y después tienen las versiones pagas para los que quieran. A medida que vayamos haciendo esto, hola, ¿cómo les va? ¿cómo ven? Acá podemos utilizar nuestra cámara web sola y nuestra pantalla sola o utilizar con esta opción ambas, ambas, la pantalla principal y nuestra webcam que la podemos colocar en donde nosotros querramos. A medida que vayamos viendo esto también vamos a ver algunas páginas de las que vimos en el taller como la de freepix.es, que es la página de donde podemos bajar imágenes para usar en nuestros videos. Entonces, volvamos a nuestro Screencast-O-Matic. Las primeras opciones que tenemos es poder ver la pantalla, digamos, grabar la pantalla y recordemos que el marco que nos muestra es el marco que va a estar grabando. Es decir, que en este momento, por ejemplo, no saldría ni esta parte, ni todos estos costados, ni la parte del browser donde tiene la dirección. Podemos estirarlo desde las puntas como para hacer el tamaño que querramos y recordemos que el primer tamaño que dejemos de nuestra grabación va a ser la base de la grabación de nuestro video. También, entonces, para eso podemos elegir diferentes tamaños de grabación estándar como el 480p, el 720p, que es el que yo les recomendaba para hacer videos de YouTube. Y si no, podemos grabar en Fullscreen. Cuando estemos en Fullscreen, podemos ver las opciones haciendo clic sobre el icono de herramientas que está acá, este engranaje que tenemos. Lo otro que podemos ver es el micrófono. El micrófono, como ustedes pueden apreciar ahí en la grabación, lo que hace es mostrarme el audio de mi computadora, cómo está. Entonces, para saber cómo está, podemos cliquear acá. Acá, acá podemos elegir desde dónde queremos entrar, desde cuál será nuestra entrada. Yo tengo en el micrófono integrado de la computadora. Y ustedes en la PC también pueden seleccionar una opción que está por aquí encima, que lo que hace es mostrarles los... poder... mejorar el funcionamiento de su micrófono, sabiendo cómo está entrando la señal, etc. Yo no lo tengo porque estoy trabajando sobre un Mac, entonces esa opción no me la muestra porque directamente el mismo sistema se encarga de hacerlo. Entonces, podemos estar en Fullscreen, 480, tienen distintas opciones según la resolución de su pantalla, y eso es lo que vamos a ver. Recuerden entonces que la página de FreePix, la página de FreePix es la que podemos usar para bajar imágenes gratuitas para nuestros videos. Esto lo hacemos clickeando lo que querramos sobre la búsqueda, por ejemplo, educación. Y recordemos que la parte de acá arriba, esto, todo esto es lo pago, y las que podemos usar gratuitamente son estas de abajo. Desde esta, esta. Como ven, hay muchísimas opciones y son todas muy bonitas. Entonces, una vez que querramos comenzar con nuestra grabación, vamos a ponerlo en Fullscreen para que se capte toda la pantalla. Apretamos Rec para comenzar nuestra grabación. Tenemos el contador que nos va a indicar que la grabación comenzó en este mismísimo momento, que es un 3, 2, 1, para prepararnos para nuestra grabación. Y cuando querramos pausar, simplemente ponemos pausa en nuestra grabación. Si queremos seguir grabando, podemos ponerle Rec nuevamente, y seguirá grabando desde donde hayamos dejado. Esto nos servía, ¿para qué? Para poder hacer nuestro video en varias secuencias y no tener que hacer todo el video de una sola vez. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, cuando queremos grabar la introducción o la contextualización de nuestro tema, recordemos que en un video educativo son tres fases que tenemos, que una es, la primera es la contextualización del tema, la segunda es la explicación completa del tema, como ustedes quieran realizarla, digamos que es la parte donde ustedes tienen más la pelota. Y la tercera parte es la que podemos generar un ejercicio que ya puede ser en el mismo video o lo podemos presentar en nuestra aula virtual. Otra página que tenemos para utilizar gratuitamente es freesound.org. Esta página es una página específica de sonidos, en donde podemos buscar los sonidos. Es preferible buscarlos en inglés porque hay más cantidad de sonidos con el nombre del archivo en inglés. Entonces, por ejemplo, acá si queremos buscar, no sé, un sonido de la cámara de películas, le damos ahí, y podemos escuchar nuestro sonido. Entonces, podemos pausar nuestra grabación, podemos realizar una nueva grabación. Veamos, en este caso, la página de Creative Commons Colombia. Como les habíamos dicho, es el tipo de material que podremos utilizar sin ningún tipo de problemas para generar nuestros videos o lo que queramos, nuestras presentaciones también, especialmente cuando son públicas y no son solo para el entorno del aula. Entonces, podemos pausar el screencast y, si nos fijamos, tenemos estas pequeñas marcas sobre nuestra línea de tiempo de screencast, que nuestra grabación es completa, es de 2 minutos 34.6 segundos, y tenemos estas marcas que son los cortes, las pausas que hemos ido realizando. Entonces, si yo quiero volver a uno de esos cortes porque me equivoqué, por ejemplo, puedo utilizar esta herramienta que está aquí, y entonces, como ven, se pone grisecito, porque quiere decir que voy a empezar a grabar desde ahí y no ya desde el final. Todo lo que está en azul es lo que va a quedar del video, y lo que está en gris es lo que se va a borrar. También lo que puedo hacer es buscar el punto en donde yo quiero empezar a grabar. También recuerden que podemos hacerlo con inglés. Entonces, por ejemplo, acá si queremos buscar, no sé, yo digo que es ahí, entonces, para grabar de ahí, fíjense que nos pone sobre el rec esta flecha con un stop ahí, o un tipo de marca, que lo que quiere decir es que va a empezar a grabar desde ese lugar y va a borrar todo lo que está hacia adelante y va a dejar todo lo que está antes. Entonces, podemos comenzar. Acá le decimos que sí, que elimine esa parte, que queremos empezar a grabar desde ahí, y comienza a grabar nuevamente. Podemos entonces buscar las tres páginas que podemos utilizar. Las vemos nuevamente. FreePix para gráficos. FreeSound para sonidos. Y Creative Commons para que veamos qué quiere decir un Creative Commons. Acá tenemos lo que quiere decir, digamos, cómo se manejan, qué tipo de licencia es, y acá los diferentes tipos de licencia que se pueden utilizar en Creative Commons, como atribución, atribución sin derivar, atribución no comercial sin derivar, atribución no comercial, atribución no comercial, y compartir igual que esta es la que utiliza la Universidad de Cundinamarca. Y tenemos el atribución compartir igual solamente. Nosotros, como somos una entidad pública, tenemos que ponerle no comercial también, por supuesto. Entonces, generamos una pausa en nuestro screencast, y fíjense que nos volvió a dar una marca, que es de donde nosotros habíamos elegido. Podemos entonces buscar desde donde habíamos elegido comenzar a grabar nuevamente. Una vez que terminamos nuestro video, lo podemos revisar especialmente para saber si grabó bien el audio, que eso van a tener que hacer varias pruebas hasta que logren generar un buen audio con una diadema para saber usarlo. Una vez que lo empiecen a usar asiduamente y que ya tengan controlado ese tema del audio, todo lo otro es mucho más sencillo. Una vez que terminamos nuestra grabación, ponemos Done para terminar nuestra grabación, y como ven, acá la tenemos a la vista. La podemos revisar nuevamente. ¿Para qué? Para poder hacer nuestro video en varias... Una vez que la tengamos también realizada, también lo que podemos hacer es cortar un poquito desde el principio y cortar un poquito desde el final. Esto es por si nos quedó sucio el principio, que muchas veces hasta que comenzamos a hablar nos podemos trabar un poco o puede haber algo de suciedad al principio del video y después nos puede quedar mucho video sin grabar al final, entonces también podemos reducir al lugar que querramos. Podemos revisar nuestro video, hacemos nuestra edición, nuestra edición de inicio y de final, y una vez que la tenemos hecha, tenemos varias opciones. Podemos ponerlo, salvarlo en una fila dentro de nuestra computadora, subirlo a Screencast o a YouTube. Todas las demás opciones, por ejemplo, a subirlo a Vimeo, a Google Drive o a Dropbox, son para la versión paga únicamente. Entonces, como les decía, ustedes pueden tener su propia cuenta de YouTube y lo que va a hacer es subirlo directamente a su cuenta de YouTube. Igual nosotros les recomendamos generar un video en su propio computador para poder después subirlo a YouTube. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que si tienen una conexión, por ejemplo, y lo están haciendo en la universidad, muchas veces la conexión de la universidad no es muy de fiar para este tipo de cosas porque esta tiene que ser una conexión continua y si se nos corta en el medio podemos llegar a tener problemas. Entonces, mejor guardarlo en nuestra computadora y luego, con un poco más de tiempo y un poco más de paciencia, subirlo a YouTube. Además, como saben, como yo les expliqué en el taller, los archivos que genera el Screencast son de muy bajo peso, lo cual nos permite tener también el material en nuestra computadora para poder mostrarlo offline y no depender de Internet una vez que hayamos generado nuestro video. Acá tienen, entonces, cuando lo queremos publicar, recordemos que vamos a Save as Video File. Entonces, ponemos el tipo de fila, que puede ser un AVI, un archivo Flash, o un MP4, que es el que les recomendamos nosotros, porque es el mismo formato que utiliza, por ejemplo, YouTube, para tener sus archivos en el servidor de ellos. Entonces, ya directamente tampoco los va a tener que transformar y lo que les decía yo es que tiene la capacidad de tener muy buena calidad al mismo tiempo que un peso de archivo bastante bajo. Acá vamos a poner el nombre de nuestro archivo, archivo, por ejemplo, en este caso yo le voy a poner prueba para nombrar a nuestro archivo y saber de qué se trata. Y después, ¿dónde lo queremos grabar? Podemos buscar el lugar donde lo queremos grabar o, por defecto, lo va a guardar en el escritorio. Al principio, seguramente lo van a guardar en el escritorio, pero después, seguramente van a tener una carpeta especial donde están sus videos educativos, a donde los puedan tener todos a mano y todos juntitos. Una vez que terminamos de elegir estas tres cosas, ponemos publicar y esperamos a que termine el proceso. Lo que ustedes me decían, por ejemplo, de que si se puede editar o los videos estos, es posible editarlos con la versión comercial de Screencast. Igualmente, vamos a ver en futuros talleres que hay otra forma de editarlo con otros programas, pero lo que queremos nosotros es que, en principio, ustedes utilicen varias veces el Screencast para que estén familiarizados con el programa y una vez que hagan varios videos que los puedan hacer, después vamos a ir mejorándolos con otros talleres a donde les vamos a enseñar cómo editar, cómo ponerles música, pero para eso, como todo, necesitamos que sea paso a paso. Entonces, en principio, veamos cómo generar nuestros propios videos. Entonces, acá podemos, una vez que termina, podemos darle play, ir a la carpeta donde está alojado o copiar el lugar donde está alojado. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar play para ver cómo salió nuestro video. Yo anulo la contextualización en mí. El mío tengo que lo abra directamente con VLC, un programa también gratuito, muy interesante para la reproducción de videos y muy liviano. Y como vemos, acá nos quedará la marca de agua del programa por su versión gratuita. Pero, como ven, tiene muy buena calidad. Este es un tema. Recordemos que en un video educativo son tres fases que tenemos. Que una es la primera, la contextualización. Lo interesante de Screencast es este círculo amarillo que se pone sobre el mouse que estamos grabando, lo cual hace posible que, por ejemplo, en este caso, distingamos cuál es el mouse de nuestra computadora y cuál es el mouse del video. Y también es muy interesante que cuando damos clic en alguna parte vamos a ver como un puntito azul que indica que hicimos clic. Puntor. Por ejemplo, no sé si lo vieron ahí. No sé si lo vieron que se genera ese punto azul. Ese punto azul quiere decir que estoy haciendo clic en ese momento. Lo que pasa es que yo lo mantuve apretado y por eso no hace como un punto completo. Esta página es una página específica con el nombre. Si lo vemos en otra parte, por ejemplo, fíjense sobre este borde que al hacer clic se dibuja un punto azul. Las tres páginas que podemos utilizar. Si hacemos clic derecho, en cambio, vamos a ver un punto rojo. Bueno, como ven, es muy sencillo de utilizar. Fijémonos que este archivo que es el que generó el screencast tiene un peso de perdón, este no es el archivo que generó screencast, este MP4. Fíjense la diferencia con otro archivo que grabé de mucho menor tiempo. este archivo MP4 de screencast pesa 11 megas en el disco, mientras que el otro archivo que es similar pesa 375 megas en el disco, lo cual es una diferencia considerable. Entonces, lo que podemos hacer es subirlo a nuestro YouTube. si tenemos una página de YouTube, vamos a nuestra página de YouTube directamente, acá vemos nuestro canal y vamos a subir un video. Una vez que tengamos estemos en esta parte de YouTube en donde podemos subir un video, podemos hacer que ese video sea público, no listado quiere decir que no va a estar listado dentro de los buscadores de YouTube y de Google o de cualquier buscador, sino que necesitamos enviarle la dirección de ese video a quien querramos que lo vea y si no, lo podemos poner en privado que nadie lo va a poder salvo, ver salvo los que estén nosotros cuando estemos dentro de nuestra cuenta de YouTube. Entonces, lo vamos a poner como no listado por ejemplo en este momento y tenemos dos opciones o apretamos aquí y lo vamos a buscar a donde estaba en este caso en el prueba se llamaba en el escritorio o lo otro que podemos hacer es arrastrarlo desde donde lo tengamos desde nuestra página desde nuestra carpeta y soltar el archivo directamente arriba. entonces como vemos empezó a cargar el video acá le podemos poner el título una descripción del video poner que nosotros lo hicimos y también aquí podemos poner los créditos de nuestro video si utilizamos imágenes de Freepix etcétera y aquí podemos poner las etiquetas ¿qué son las etiquetas? las etiquetas son palabras claves que la gente puede usar en el buscador y que cuando ponga una de esas palabras dentro de este buscador aparezca en nuestro video por ejemplo UDEC educación y las separamos a través de coma fíjense que yo estoy separando a través de coma y lo que hace YouTube es sugerirme otras etiquetas por ejemplo universidad taller y después puedo elegir o no otras etiquetas entonces virtual otra otra etiqueta que quiero ponerlo y YouTube me da opciones también porque de otras palabras que han utilizado como etiqueta pero como yo quiero solo virtual le pongo una coma uy y me coloca esa etiqueta una vez que tengamos procesado nuestro archivo en este momento lo está procesando en esta sección podemos ver que está el enlace de nuestro video si lo tenemos como no listado ahora lo está procesando por eso no nos lo muestra pero si lo tenemos como no listado tenemos que darle esta dirección a la gente que queramos que lo vea si no no lo va a poder ver otra forma que tenemos es ir a nuestro canal perdón ir a nuestro canal de YouTube e ir a nuestros videos y acá es donde están nuestros videos todavía no lo termino de procesar le ponemos que está listo y ahora lo tenemos que ver aquí acá vemos que está nuestro video ya subido y la dirección de YouTube que como lo tenemos como no listado vamos a tener que enviar o que colocar en nuestro en nuestra aula virtual para que todo el mundo lo pueda ver bueno como ven es muy sencillo y este video lo pueden ver varias veces para lograr un un video educativo desde ustedes mismos con los contenidos que ustedes quieran de la forma que ustedes quieran entonces lo que les propongo es que generen un video de de algún tema específico si quieren pueden usar la plantilla que les dejamos con con Adriana en el taller si no nos pueden también enviar mandar a pedir la planilla al mail que aparece aquí debajo si quieren escribirnos por favor también háganlo y lo que quisiéramos hacer dejo como tercera parte de este video y como la parte del ejercicio que ustedes realicen un video con screencast y nos lo envíen a la dirección que aparece aquí debajo para poder ver cómo les fue con este tutorial y ver si ya empezaron a utilizar los videos y a grabarlos a ver cómo son sus experiencias y cuando tengan el video listo por favor envíen el link para ver cómo les quedó muchísimas gracias por todos y nos estamos viendo en una nueva oportunidad muchas gracias